Elementos de la Marina Armada de México desplegaron un fuerte operativo en la playa Paraíso de Hacienda de Cabañas, cerca de La Barra en el municipio de Benito Juárez, donde presuntamente decomisaron dos embarcaciones que en su interior transportaban presunta droga. Según versiones de los pobladores, alrededor de las 3 de la mañana la comunidad perdió su tranquilidad al escucharse los motores de las lanchas y del helicóptero que protagonizaron una persecución. Según versiones de pescadores, que se encontraban cerca del lugar, la persecución tuvo su desenlace a la altura de la barra de esta comunidad, la cual se encuentra abierta, por lo que al parecer una de las embarcaciones encalló cerca del lugar y la otra fue alcanzada algunos metros más adelante. En la zona se pudo detectar la presencia del ejército mexicano, así como de la Marina Armada de México, quienes estuvieron resguardando las embarcaciones con la ayuda de un helicóptero y de una avioneta pertenecientes a estas corporaciones de seguridad nacional. Hasta el momento no se ha confirmado si hubo personas detenidas y también se desconoce la procedencia y el destino final de estas embarcaciones con presunta droga. Para CN6 Noticias informó Servando Mejín.